George, me gustaría que mirases el cuarto de los niños. ¿Qué pasó? No sé. ¿Entonces? Solo quiero que mires, nada más, o que llames a un psiquiatra. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? Lo sabes muy bien. La mujer se detuvo en medio de la cocina y observó la estufa, que se cantaba a sí misma, preparando una cena para cuatro. Algo ha cambiado en el cuarto de los niños. Dijo. Bueno, vamos a ver. Descendieron al vestíbulo de la casa de la vida feliz. La casa a prueba de ruidos que les había costado 30.000 dólares. La casa que los vestía. Los alimentaba, los acunaba de noche, y jugaba y cantaba, y era buena con ellos. El ruido de los pasos hizo funcionar un oculto dispositivo, y la luz se descendió en el cuarto de los juegos, aún antes de que llegaran a él. De un modo similar, ante ellos, detrás, las luces fueron encendiéndose y apagándose, automáticamente, suavemente, a lo largo del vestíbulo. Y bien, dijo George Hedley. La pareja se detuvo en el piso cubierto de hierbas. Los cuatro niños. El cuarto de los niños medía 12 metros de ancho, por 12 de largo, por 10 de alto. Les había costado tanto como el resto de la casa. Pero nada es demasiado para los niños, comentaba George. El cuarto, de muros desnudos y de dos dimensiones, estaba en silencio. Desierto como el claro de una celda bajo la alta luz del sol. Enrededor de las figuras heridas de George y Lydia Hedley, las paredes ronronearon dulcemente y dejaron ver unas claras lejanías. Y apareció una pradera africana en tres dimensiones. Una pradera completa con sus guijarros de minutos y sus brisnas de paja. Y sobre George y Lydia, el techo se convirtió en un cielo muy azul, con un sol amarillo y ardiente. George Hedley sintió unas gotas de sudor que le corrían por la cara. Alejémonos de este sol, dijo. Es demasiado real, quizá, pero no veo nada malo. De los odorófonos ocultos, salió un viento doloroso que bañó a George y Lydia, de pie entre las hierbas tostadas por el sol. El olor de las plantas selváticas, el olor verde y fresco de los charcos ocultos, el olor intenso y acre de los animales, el olor del polvo, como un rojo pimentón en el aire cálido. Y luego, los sonidos. El golpear de los cascos de lejanos antílopes en el suelo de las hierbas. Las alas de los buitres, como papeles crujientes. Una sombra atravesó la luz del cielo. La sombra tembló sobre la cabeza erguida y sudorosa de George Hedley. ¿Qué animal es desagradable? Oyó que decía su mujer. ¡Buitres! Mira, allá lejos están los leones. Van en busca de agua. Acaban de comer. Dijo Lydia. No sé qué. Algún animal. George Hedley abrió la mano para protegerse de la luz que le hería a los ojos entornados. Una cebra. O quizá la cría de una jirafa. ¿Estás seguro? Dijo su mujer nerviosamente. George parecía divertido. No. Es un poco tarde para saberlo. Solo quedan los huesos y los buitres alrededor. ¿Oíste ese grito? Preguntó la mujer. No. Hace un instante. No. Lo siento. Los leones se acercaban. Y George Hedley volvió a admirar al genio mecánico que había concebido este cuarto. Un milagro de eficiencia y a un precio ridículo. En todas las casas tendría que haber algún cuarto semejante. O a veces uno se asusta ante tanta precisión. Uno se sorprende y se estremece. Pero la mayor parte de los días, qué diversión para todos. No solo para los hijos, sino también para uno mismo. Cuando se desea hacer una rápida excursión a tierras extrañas. Cuando se desea un cambio de aire. Pues bien, ahí estaba África. Y ahí estaban los leones ahora. A una media docena de pasos. Tan reales. Tan febril y asombrosamente reales. Que la mano casi sentía la espereza de la piel. Y la boca se llenaba del olor a cortinas polvorientas de las tibias melenas. El color amarillo de las pieles era como el amarillo de un delicado tapiz de Francia. Y ese amarillo se confundía con el amarillo de los pastos. En el mediodía silencioso se oía el sonido de los pulmones de fieltro de los leones. Y de las fauces anhelantes y húmedas salía un olor de carne fresca. Los leones miraron a George y a Lidia con ojos terribles, verdes y amarillos. ¡Cuidado! Gritó Lidia. Los leones corrieron allá de ellos. Lidia dio un salto y corrió. George la siguió instintivamente. Afuera, en el vestíbulo, después de haber cerrado ruidosamente la puerta, George se rió y Lidia se echó a llorar. Y los dos se miraron asombrados. ¡George! Lidia, mi pobre y querida Lidia. ¡Casi nos alcanzan! Paredes, Lidia. Recuerden. Paredes de cristal. Esos son los leones. Oh, parecen reales. Lo admito. África en casa. Pero es solo una película suprasensible en tres dimensiones. Y otra película detrás de los muros de cristal que registra las ondas mentales. Solo odorófonos y altavoces, Lidia. Toma, aquí tienes mi pañuelo. Estoy asustado. Lidia se acercó a su marido, se apretó contra él y exclamó. ¿Has visto? Ah. ¿Has visto? ¿Has sentido? Es demasiado reajoso. Escucha, Lidia. Tienes que decirles a Wendy y a Peter que no lean más sobre África. Por supuesto, por supuesto. Les dijo George y la acarició suavemente. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y cierra el cuarto unos días. Hasta que me tranquilice. Será difícil a causa de Peter. Ya sabes. Cuando lo castigás un mes y cerré su cuarto unas horas, tuvo una pataleta. Y lo mismo Wendy. Viven para el cuarto. Hay que cerrarlo. No hay otro remedio. Muy bien. George agarró... Cerró con llave, desanimadamente. Has trabajado mucho. Necesitas un descanso. No sé, no sé. Dijo Lidia, sonándose la nariz. Se sentó en una silla que enseguida empezó a macarse. Consolándola. No tengo, quizá, bastante trabajo. Me sobra tiempo y me pongo a pensar. ¿Por qué no cerramos la casa solo unos días y nos vamos de vacaciones? ¿Pero qué te ocurre? ¿Quieres freírme tú mismo los huevos? Lidia sintió con un movimiento de cabeza. Sí. ¿Y remendarme los calcetines? Sí. Dijo Lidia con los ojos húmedos, moviendo la cabeza. ¿Y barrer la casa? Sí, sí. Oh, sí. Pero yo creía que habíamos comprado esta casa para no hacer nada. Eso es, exactamente. Nada es mío aquí. Esta casa es una esposa, una madre y una niñera. ¿Puedo competir con unos leones? Yo no pude con mi calor. ¿Puedo bañar a los niños con la misma rapidez y eficacia que la bañera automática? No puedo. Y uno, y no se trata solo de mí, también de ti. Desde hace un tiempo estás terriblemente nervioso. Quizás fumo demasiado. Pero parece como si no supieras qué hacer cuando estás en casa. Fumas un poco más cada mañana y bebes un poco más cada tarde. Y necesitas más sedantes cada noche. Comienzas tú también a sentirte inútil. ¿Te parece? George pensó un momento, tratando de ver dentro de sí mismo. Oh, George. Lidia miró, por encima del hombro de su maniro, la puerta del cuarto. Esos leones no pueden salir de ahí, ¿no es cierto? George miró y vio que la puerta se estremecía, como si algo la hubiera golpeado desde dentro. Claro que no, dijo George. Comieron solos. Wendy y Peter estaban en un parque de diversiones de material plástico, en el otro extremo de la ciudad. Y habían televisado para decir que llegarían tarde, que empezaran a comer. George Hedley contemplaba, pensativo, la mesa de donde surgían mecánicamente los platos de comida. Olvidamos la salsa de tomate, dijo. Perdón. Esclamó la mosecita en el interior de la mesa y apareció la salsa. Podríamos cerrar el cuarto unos pocos días, pensaba George. George, no les haría ningún daño, no era bueno abusar, y parecía evidente que los niños habían abusado un poco de África. Ese sol, aún lo sentía en el cuello como una garra caliente. Y los leones, y el olor a sangre, era notable, de veras. Las paredes recogían las emanaciones telepáticas de los niños y creaban lo necesario para satisfacer todos los deseos. Los niños pensaban en leones y aparecían leones. Los niños pensaban en cebras y aparecían cebras. En el sol y había sol. En jirafas y había jirafas. En la muerte y había muerte. Esto último. George masticó, sin saborearla, la carne que la mesa acababa de cortar. Pensaban en la muerte. Wendy y Peter eran muy jóvenes para pensar en la muerte. Oh, no. Nunca se es demasiado joven, de veras. Tan pronto como se sabe qué es la muerte, ya se la desea uno a alguien. A los dos años, ya se mata la gente con una pistola de aire comprimido. Pero esto, esta pradera africana, interminable y tórrida. Y esa muerte espantosa entre las fauces de un león. Una vez, y otra vez. ¿A dónde vas? Preguntó Lidia. George no contestó. Dejó preocupado que las luces se encendieran ante él. Que se apagaran detrás y se dirigió lentamente hacia el cuarto de los niños. Escuchó con el oído pegar la puerta. A lo lejos rugió un león. Hizo girar la llave y abrió la puerta. No había entrada aún cuando yo un grito lejano. Los leones rugieron otra vez. George entró en África. ¿Cuántas veces en este último año se había encontrado al abrir la puerta en el país de las maravillas con Alicia y su tortuga? O con Aladino y su lámpara maravillosa. O con Jack cabeza de calabaza en el país de Oz. O con el doctor Dolittle. O con una vaca que saltaba por encima de una luna verdaderamente real. Con todas esas deliciosas invenciones imaginarias. ¿Cuántas veces se había encontrado con Pegaso que volaba entre las nubes del techo? ¿Cuántas veces había visto unos rojos surtidores de artificio? O había oído el canto de los ángeles. Pero ahora, esta África amarilla y calurosa. Este horno alimentado con crímenes. Quizá Lidia tenía razón. Quizá los niños necesitaban unas cortas vacaciones. Alejarse un poco de esas fantasías excesivamente reales para criaturas de no más de 10 años. Estaba bien ejercitar la mente con las acrobacias de la imaginación. Pero, y si la mente excitada del niño se dedicaba a un único tema. Le pareció recordar que todo este último mes. Había oído el rugir de los leones. Y que el intenso olor de los animales había llegado hasta la puerta misma del despacho. Pero estaba tan ocupado que no había prestado atención. La figura solitaria de George Headley se abrió paso entre los pastos salvajes. Los leones, inclinados sobre sus presas. Los leones, alzaron la cabeza y miraron a George. La ilusión tenía un único fallo. La puerta abierta y su mujer que cenaba traída más allá del vestíbulo oscuro. Como dentro de un cuadro. Váyanse. Les dijo a los leones. Los leones no se fueron. George conocía muy bien el mecanismo del cuarto. Uno pensaba cualquier cosa y los pensamientos aparecían en los muros. Vamos, aladino y su lámpara, gritó. La paradera siguió allí. Los leones siguieron allí. Vamos, cuarto. He pedido aladino. Nada cambió. Los leones de piel tostada gruñieron. Aladino. George volvió a su cena. Mira, ese cuarto idiota está estropeado. Le dijo a su mujer. No responde. O. ¿O qué? O no puede responder. Dijo Lidia. Los niños han pasado tantos días en África y los leones y las muertes que el cuarto se ha habituado. Podría ser. O Peter lo arregló para que siguiera así. Lo arregló. Pudo haberse metido en las máquinas y mover algo. Peter no sabe nada de mecánica. Es lista para su edad. Su coeficiente de inteligencia. Aún así. Hola, mamá. Hola, papá. Los Headley volvieron la cabeza. Wendy y Peter estaban en ese momento por la puerta principal. Con las mejillas como caramelos de menta. Los ojos como brillantes bolitas de ágata. Y los trajes con el olor a ozono de helicóptero. Llegáis justo a tiempo para cenar. Comimos muchas salchichas y helados de fresa, dijeron los niños tomándose de la mano. Pero miremos, miraremos cómo coméis. Sí, habladnos del cuarto de juegos, dijo George. Los niños lo observaron, parpadeando, y luego se miraron. ¿El cuarto de juegos? África y todas esas cosas, dijo el padre fingiendo cierta jovelidad. No entiendo, dijo Peter. Tu madre y yo acabamos de hacer un viaje por África con una cana de pescar. Tom Swift y su león eléctrico. No hay África en el cuarto, dijo Peter simplemente. Oh, vamos, Peter, yo sé lo que te digo. No me acuerdo de ninguna África, le dijo Peter a Wendy. ¿Te acuerdas tú? No. Ve a ver y vuelve a contarnos. La niña obedeció. Wendy, ven aquí, gritó George Headley. Pero Wendy ya se había ido. Las luces de la casa siguieron a la niña como una nube de luciérnagos. George recordó, un poco tarde, que después de su última inspección no se había cerrado la puerta con llave. Wendy mirará y vendrá a contarnos. A mí no tiene nada que contarme, yo lo he visto. Estoy seguro de que te engañas, papá. No, Peter, ven conmigo. Pero Wendy ya estaba de vuelta. No es África, dijo sin aliento. Iremos a verlo, dijo George Headley. Y todos atravesaron el vestíbulo y entraron en el cuarto. Había allí un hermoso bosque verde, un hermoso río, una montaña de color violeta y unas voces agudas que cantaban. El hada Rima, envuelta en el misterio de su belleza, se escondía entre los árboles, con los largos cabellos cubiertos de mariposas, como ramilletes animados. La selva africana había desaparecido. Los leones habían desaparecido. Solo Rima estaba allí, cantando una canción tan hermosa que hacía llorar. George Headley miró la nueva escena. Vamos, a la cama, le dijo a los niños. Los niños abrieron la boca. Ya me oísteis, dijo George. Los niños se metieron en el tubo neumático y un viento se lo llevó como hojas amarillas a los dormitorios. George Headley atravesó el melodioso canaberal. Se inclinó en el lugar donde habían estado los leones y alzó algo al suelo. Luego se volvió lentamente hacia su mujer. ¿Qué es eso? Le preguntó Lidia. Una vieja maleta mía, dijo George. Se la mostró. La maleta tenía aún el olor de los pastos calientes y el olor de los leones. Sobre ella se veían unas gotas de saliva. Y a los lados, unas manchas de sangre. George Headley cerró con dos vueltas de llave la puerta del cuarto. Había pasado la mitad de la noche y todavía estaba despierto. Sabía que su mujer también estaba despierta. ¿Crees que Wendy habrá cambiado el cuarto? Preguntó Lidia al fin. Por supuesto. ¿Convirtió la pradera en un bosque y reemplazó los leones por rima? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese cuarto seguirá cerrado hasta que lo descubra. ¿Cómo fue a parar allí tu maleta? No sé nada, dijo George. Solo sé que estoy arrepentido de haberles comprado el cuarto. Si los niños son unos neuróticos, ¿un cuarto semejante? Se supone que el cuarto les saca sus neurosis y tienen una influencia favorable. George clavó los ojos en el techo. Comienzo a dudarlo. Hemos satisfecho todos sus gustos. ¿Es esta nuestra recompensa? ¿Desobediencia? ¿Secreteos? ¿Quién dijo alguna vez? Los niños son como las alfombras. Hay que sacudirlos de vez en cuando. Nunca les hemos levantado la mano. Están insoportables. Tenemos que reconocerlo. Van y vienen cuando se les antoja. Nos tratan como si nosotros fuéramos los niños. Están echados a perder. Y lo mismo nosotros. Se comportan de un modo raro desde hace unos meses. Desde que les prohibiste tomar el cohete a Nueva York. Me parece que voy a pedirle a David McLean que venga mañana por la mañana para que veas a África. Pero el cuarto ya no es África. Es el país de los árboles y rima. Presiento que mañana será África de nuevo. Un momento después se oyeron dos gritos. Dos gritos. Dos personas que gritaban en el piso de abajo. Y luego enrugido de los leones. Wendy y Peter no están en sus dormitorios. George escuchó los latidos de su propio corazón. No. Dijo. Han entrado en el cuarto de juegos. Esos gritos. Me parecieron familiares. ¿Sí? Horriblemente familiares. Y aunque las camas trataron de acunarlos. George y Lydia no pudieron dormirse hasta después de una hora. Un olor a gatos. Llenaba el aire de la noche. ¿Papá? Dijo Peter. Sí. Peter se miró los zapatos. Ya nunca miraba a su padre ni a su madre. ¿Pasa cerrar para siempre el cuarto de juegos? Eso depende. ¿De qué? De ti y de tu hermana. Si intercaláseis algunos otros países en estas escenas de África. O Suecia, por ejemplo. O Dinamarca o China. ¿Creía que podemos elegir los juegos? Sí, pero dentro de ciertos límites. ¿Qué tiene África de malo, papá? Ah. Ahora admites que pensabas en África, ¿eh? No quiero que cierres el cuarto. Dijo Peter fríamente. Nunca. A propósito. Hemos pensado en cerrar la casa por un mes, más o menos. Llegar durante un tiempo una vida más libre y responsable. Eso sería horrible. Tendré que atarme los cordones de los zapatos y en vez de dejar que me los sate la máquina atadora. Y sepillarme yo mismo los dientes y peinarme y banearme yo solo. Será divertido cambiar algún tiempo, ¿no te parece? No, seré espantoso. No me gustó nada cuando el mes pasado te llevaste la máquina de pintar. Quiero que aprendas a pintar tú mismo, hijo mío. No quiero hacer nada. Solo quiero mirar, escuchar y oler. ¿Para qué hacer otra cosa? Muy bien. Vete a tu pradera. ¿Vas a cerrar pronto la casa? Estamos pensándolo. Será mejor que no lo pienses más, papá. No permitiré que ningún hijo mío me amenace. Muy bien. Y Peter se fue al cuarto de los niños. ¿Llevo a tiempo? Dijo David McLean. ¿Quieres acompañarme a comer? Le preguntó George Henley. Gracias. Ya he desayunado. ¿Qué pasa aquí? David, tú eres psiquiatra. Así lo espero. Bueno, quiero que examines el cuarto de los niños. Lo viste hace un año, en aquella visita. ¿Notaste algo raro entonces? No podría filmarlo. Las violencias usuales. Una ligera tendencia a la paranoia. Lo común. Todos los niños creen. Se creen perseguidos por sus pares. Pero, oh, realmente nada. George y David McLean atravesaron el vestíbulo. Cerré con llave el cuarto, explicó George. Y los niños se metieron en él durante la noche. Dejé que se quedaran y formaran figuras. Para que tú pudieses verlas. Un grito terrible se dio del cuarto. Ahí lo tienes, dijo George Henley. A ver qué te parece. Los hombres entraron sin llamar. Los gritos habían cesado. Los leones comían. Salí de momento, niños, dijo George. No alteréis la combinación mental. Dejad las paredes así. Marchaos. Los niños se fueron y los dos hombres observaron a los leones. Que, agrupados a lo lejos, devoraban sus presas con gran satisfacción. Me gustaría saber qué comen, dijo George Henley. A veces casi lo reconozco. ¿Qué te parece si traigo unos buenos gemelos y... David McLean se rió secamente. No, dijo. Y se volvió para estudiar los cuatro muros. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Poco menos de un mes. No me impresiona muy bien, de veras. Quiero hechos, no impresiones. Mi querido George. Un psiquiatra nunca ha visto un hecho en su vida. Solo tiene impresiones, sentimientos, cosas vagas. Esto no me impresiona bien y te lo digo. Confía en mi intuición y en mi instinto. Tengo un buen olfato. Y esto me huele muy mal. Te daré un buen consejo. Líbrate de este cuarto maldito. Y lleva a los niños a mi consultorio durante un año. Todos los días. ¿Es tan grave? Temo que sí. Uno de los usos originales de estos cuartos es facilitar el estudio de la mente infantil. Con las figuras que quedan en los muros. En este caso, sin embargo, en vez de actuar como una válvula de escape, el cuarto ha encauzado los pensamientos destructores de los niños. ¿No le perdiste nada anteriormente? Solo noté que consentías demasiado a tus hijos. Y parece que ahora te opones a ellos de alguna manera. ¿De qué manera? No los dejé ir a Nueva York. ¿Y qué más? Saqué algunas máquinas de la casa. Y hace un mes los amenacé con cerrar este cuarto si no se ocupaban de alguna tarea doméstica. Llegué a cerrarlo unos días para que viesen que hablaba en serio. ¡Ajá! ¿Significa algo eso? Todo. Santa Claus ha convertido en un verdugo. Los niños prefieren a Santa Claus. Permitiste que este cuarto y esta casa lo reemplazaran a ti y a tu mujer, en el cariño de vuestros hijos. Este cuarto es ahora para ellos padre y madre a la vez. Mucho más importante que sus verdaderos padres. Y ahora pretendes prohibirles la entrada. No es raro que haya odio aquí. Puedo sentir cómo baja el cielo. Siente ese sol, George. Tienes que cambiar de vida. Has edificado la tuya, como tantos otros, alrededor de algunas comodidades mecánicas. Si algo le ocurriera a tu cocina, mañana morirías de hambre. No sabes ni cómo cascar un huevo. Pero no importa. Arrancaremos el mal de Reis. Volveremos al principio. Nos llevará tiempo. Pero transformaremos a estos niños en menos de un año. Espera y verás. Pero cerrar la casa de pronto y para siempre no será demasiado para los niños. No puede seguir así. Eso es todo. Los leones habían terminado su rojo festín y miraban a los hombres desde las orillas del claro. Ahora soy yo quien se siente perseguido, dijo McLean. Salgamos de aquí. Nunca me gustaron estos dichosos cuartos. Me ponen nervioso. Los leones parecen regales, ¿no es cierto? Dijo George Headley. Me imagino que es imposible. ¿Qué? Que se conviertan en verdaderos leones. No sé. Algún fallo en la maquinaria. Algún cambio o algo parecido. Nada. Los hombres fueron hacia la puerta. Al cuarto no le va a gustar que lo desconecten, me parece. A nadie le gusta morir. Ni siquiera en un cuarto. Me pregunto si me dirá porque quiero apagarlo. Se siente la paranoia en el aire, dijo McLean. Se lo apoya, se ve como una pista. Hola. Se inclinó y al sol suelo una bufanda manchada de sangre. ¿Es tuya? No, dijo George Headley con un rostro tenso. Es de Lidia. Entraron juntos a la casilla de los fusibles y movieron el interruptor que mataba el cuarto. Los dos niños tuvieron un ataque de nervios. Gritaron, patalearon y rompieron algunas cosas. Aullaron, sollocharon y maldijeron y saltaron sobre los muebles. No puedes hacer esto en este cuarto. No puedes. Vamos, niños. Los niños se dejaron caer en un sofá, llorando. George. Dijo Lidia Headley. Por favor, enciéndeles el cuarto, aunque sea solo un momento. No puedes ser tan rudo. No. No puedes ser tan cruel. Lidia, está parado y allí llegará. Hoy mismo terminamos con esta casa maldita. Cuanto más pienso en la confusión en la que nos hemos metido, más me desagrada. Nos hemos pasado de los días contemplándonos en el ombligo. Un ombligo mecánico y electrónico. Dios mío, cómo necesitamos respirar un poco de aire sano. Y George recorrió la casa apagando relojes parlantes, estufas, calentadores, lustradoras de zapatos, atadoras de zapatos, máquinas de lavar, frotar y masajear el cuerpo y todos los aparatos que encontró en su camino. La casa se llenó de cadáveres. Pareció un silencioso cementerio mecánico. No lo dejes. Gemía Peter mirando el techo como si estuviese hablándole a la casa, al cuarto de juegos. No dejes que papá mate todo, se volvió a esa George. Te odio. No ganás nada con tus insultos. Ojalá te mueras. Hemos estado realmente muertos durante muchos años. Ahora empezamos a vivir. En vez de ser manejados y masajeados, vamos a vivir. Wendy seguía llorando. Y Peter se unió otra vez a ella. Solo un rato, un ratito, lloraron los niños. Oh, George. Dijo Lidia. Un rato no puede hacerles daño. Bueno. Aunque solo sea para que se callen. Un minuto nada más, ¿oísteis? Y luego lo apagaremos para siempre. Papá, papá, papá. Cantaron los niños. Sonriendo con las caras húmedas. Y enseguida saldremos de vacaciones. David McLean llegará dentro de media hora para ayudarnos en la mudanza y acompañarnos al aeropuerto. Bueno, voy a vestirme. Enciéndeles el cuarto un minuto, Lidia. Pero solo un minuto, no lo olvides. Y la madre y los dos niños se fueron charlando animadamente. Mientras George se dejaba llevar por el tubo neumático hasta el primer piso y comenzaba a vestirse con sus propias manos. Lidia volvió un minuto más tarde. Me sentiré feliz cuando nos vayamos. Suspiró la mujer. ¿Los has dejado en el cuarto? Quería vestirme. Oh, esa África horrorosa. ¿Por qué les gustará tanto? Bueno, dentro de cinco minutos partiremos para Iowa. Señor, ¿cómo nos hemos podido meter en esta casa? ¿Qué nos llevó a comprar toda esta pesadilla? El orgullo, el dinero, la ligereza. Será mejor que bajemos antes de que los niños vuelvan a entusiasmarse con sus condenados leones. En ese mismo instante se oyeron las voces infantiles. Papá, mamá. Mamá. Vení pronto. Rápido. Rápido. Abre la puerta. Abrir la puerta. Gritó George Hedley moviendo el pestillo. Pero han cerrado del otro lado. Peter. Golpeó George la puerta. Abrir. Salló la voz de Peter afuera junto a la puerta. No permitan que paren el cuarto de juegos y la casa. El señor George Hedley y su señora golpearon otra vez la puerta. Vamos. No sean ridículos niños. No sean ridículos niños. Es hora de irse. El señor Hedley y su mujer se miraron. Luego se volvieron. Y observaron a los animales que se deslizaban lentamente hacia ellos. Con las cabezas bajas. Y las colas tiesas. El señor y la señora Hedley gritaron. Y comprendieron entonces por qué aquellos otros gritos les habían parecido familiares. Bueno, aquí estoy. Dijo McLean desde el umbral del cuarto de los niños. Oh, hola. Añadeó y miró fijamente a las dos criaturas. Wendy y Peter estaban sentados en el claro de la selva comiendo una comida fría. Detrás de ellos se veían los pozos de agua y los pastos amarillos. Allí brillaba el sol. David McLean empezó a transpirar. ¿Dónde están vuestros padres? Los niños se alzaron la cabeza y sorrieron. Oh, no van a tardar mucho. Muy bien. Ya es hora de irse. El señor McLean miró a lo lejos y vio a los leones jugando, lanzándose zarpazos. Y que luego volvían a comer, en silencio, bajo los árboles sombríos. Se puso la mano sobre los ojos y observó atentamente a los leones. Los leones terminaron de comer. Se acercaron al agua. Una sombra pasó sobre el rostro sudoroso del señor McLean. Muchas sombras pasaron. Los buitres descendían desde el cielo luminoso. ¿Una casa de té? Preguntó Wendy en medio del silencio. El romerito empezó a trabajar los anguarios. Fin de la pradera. Eso está bastante cultural. Gracias.